Con esto, nosotros simplemente estamos redefiniendo la manera como nosotros estamos construyendo nuevos servicios digitales y que al final del día nos va a permitir a nosotros contar con una macro arquitectura de Estado que verdaderamente nos permita avanzar hacia ese Estado digital que estamos queriendo construir. En ese sentido, voy a compartirles a ustedes un poco sobre la visión general de esto que estamos haciendo, que no es más que la construcción de un marco nacional de interoperabilidad en principio gubernamental accesible al sector privado por igual y naturalmente la definición de una infraestructura de datos del Estado que nos permita a nosotros seguir escalando, construir mejores servicios y que también apalanque estrategias de gobierno como es el caso de la burocracia cero, que a través de la cual estamos tratando, mejor dicho, de mejorar la prestación de servicios que desde el gobierno se le da a la ciudadanía y al empresariado y con esto seguir mejorando la eficiencia del gobierno.